Haya un saludo coreal para los amigos del Estado de México De parte de sus amigos, Los Estelares de Colorado Y un saludo coreal para mi amigo, Ernesto Rosales Perdona si te estoy llamando en este momento Pero hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdona, sé que estoy burlando en este juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, me cuéntame mis fantasías Y en ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Cantarte con un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Música Música Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélvame mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélvenme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Al tarde estoy en un laberinto Y las noches me salen a puro dolor Y las noches me salen a puro dolor